Bueno, la noticia del momento se produce en torno al Mall Plaza Vespucio, que habría sido evacuado luego de un robo que se registró en una tienda y donde además quedó un delincuente atrapado. Rocío Sánchez está con nosotros para contarnos. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Karina. Hola, Patricio. ¿Cómo están? Nos encontramos en el Mall Plaza Vespucio, en la comuna de la Florida, donde hace tres horas aproximadamente se dio inicio al plan de evacuación, tras un asalto armado en la tienda Falabella. El personal de seguridad del mall activó el protocolo de seguridad que contempla cerrar la tienda para luego esperar a que llegara personal de la Policía de Investigaciones, PDI, quienes ya tomaron detenido a uno de los asaltantes y se encuentra haciendo el peritaje correspondiente. Dos criminales entraron de madrugada a la tienda, donde robaron joyería y relojería, avaluada en 30 millones de pesos. Uno de los criminales quedó detenido y se encuentra constatando lesiones, mientras que el otro logró huir por un forado que hicieron en el techo. El ingreso lo hicieron con herramientas las cuales les permitieron hacer un forado en el techo del local y vulnerar así las medidas de seguridad de la tienda, mientras aún se encontraba cerrada. Una situación compleja y que dicen es repetitiva acá en el lugar. El inspector Patricio Puente, de la Brigada de Investigación Criminal de Macul, se refirió al procedimiento. Estas fueron las palabras del inspector. ¿Qué es lo que pasó? No, no han dado ningún informe. No. No hemos escuchado nada, ni nada. De verdad, nos tienen acá afuera y solo nos dicen que están en el procedimiento, pero no sabemos qué tipo de procedimiento. ¿Cuál fue la? No, no sabría decirle. ¿Cuál fue la instrucción que le dieron a ustedes como trabajadores? No, no, ninguna instrucción, mi amor. Solo llegamos acá porque yo soy jefe de personal de aseo. Ya, y somos las primeras en llegar y no nos dejaron ingresar desde entonces que estamos afuera. ¿Y eso hace cuántas horas fue? Desde las ocho de la mañana. ¿Y a qué no han podido ingresar? No, no han podido ingresar. ¿Con los periodistas? No, no han dado mayor información. Solo eso, que no podemos ingresar porque hay un procedimiento, nada más. Dos sujetos en horas de la madrugada, mediante un forado que realizaron en el techo de esta tienda, hicieron un ingreso con diversas herramientas, con las cuales posteriormente procedieron a forzar vitrinas de distintos relojes de distintas marcas, procediendo a sustraer un número indeterminado hasta la hora de relojes de diferentes marcas, con una valuda aproximada de 30 millones de pesos. Uno de los sujetos logró huir por el mismo forado que hicieron, mientras que el otro, al parecer herido, se ubicó al interior de la tienda, la cual se encontraba vacía. Ya, él se mantuvo al interior hasta que personal de la policía de investigaciones de Chile y guardias, en este caso de la tienda Flavila, dieron con él, el cual no se encontraba armado, no hirió a los funcionarios y a nadie, en este caso del personal de la tienda. Rocío, tú que pudiste conversar con algunos de los trabajadores que fueron evacuados, no todos manejaban la información, ¿no? Llama la atención que algunos ni siquiera sabían por qué los estaban evacuando. Había confusión. Sí, había mucha confusión porque la verdad es que no todos trabajan en los mismos pisos, entonces al parecer los que estaban en el primer piso no tenían idea, ya que el piso de joyería es el último en la tienda. Y tampoco se les autorizó a hablar con la prensa, la verdad es que había una cosa bastante cerrada con nosotros y no pudimos conversar mucho con ellos, más bien con los transeúntes y personas que fueron evacuadas conjunto con los trabajadores. Rocío, ¿fue ese sector, ese piso o más pisos de esta tienda, solamente esta tienda u otras partes del mall? No, simplemente Falabella, por lo que se sabe, ya que fue el único lugar donde hicieron el forado e ingresaron directamente al piso de joyería, que era lo que realmente les interesaba, ya que sustrajeron relojes y 30 millones de pesos en especies, hasta lo que se ha confirmado, porque siguen en peritaje. Y a esta hora, claro, se siguen realizando diligencias en ese lugar, ¿no? Continúa cerrada la tienda para toda la gente que nos está viendo y eventualmente quisiera ir a comprar algo al mall Plaza de Espúcio, ¿no? Exacto, de hecho ya se evacúan muchas personas que estaban afuera, les avisaron que no podían ingresar a la tienda porque no se tiene conocimiento de la reapertura, ya que todavía hay personal de la PDI al interior y evidentemente ya sacaron al detenido, no se encuentra adentro el local, sin embargo igual obviamente hay un hoyo en el techo que tienen que reparar y evidentemente eso requiere tiempo, por ende las personas no pueden ingresar todavía. Claro que sí, tiene que permanecer cerrada. Rocío Sánchez, muchas gracias por toda la información desde la Comuna de la Florida a esta hora de la tarde. Buenas tardes.